El Ese es tuve, que ese es el unico que se pica, que no quiere recibir, joder por si reciba Yo tengo mas de 20 te lo juro eh Que ha hecho mas tu ¡Bomba! 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 ¿Y esos? ¡Bomba! ¡ откubahops! ¡Zab freedom! ¡Bomba! 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 ¡Corta! ¡Bando! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.